Se paraliza el mundo King Daddy The Bush Mundial Con parking, ok Espérate, espérate, espérate Nene, vamos a poner a esta mujer a mover la chapa A ver qué es lo que es con ella, dale Cuando escucha que el demón va a romper el frío Debajo de esa paleta lo que hay en mío Dejó el ferímetro de la luz y baila a ferir Se puede bailar, se puede sensual en un traje espacial ¿Quién aguanta a Shory Shory? ¿Quién anda a perfumar? ¿Y en una esquina? ¿Por qué la loca? ¿Por qué mal? ¿Por qué no es de Shory Shory? ¿Quién una sos siempre está? ¿Quién la saque acá? ¿Cuándo es medido? ¿No está pa' que le vaya el booty? ¿Y cómo está pa' mí? Yo voy a casar, DJ papá, es real Ponle la música, dale Si no pasa la Galáctica Tú tienes la táctica Como un bachillerato en esto así que ponen práctica Es el ácido y después de un chat de genita medio pica Y rápido se me convierte en la mujer elástica Y rompe, caliente como punta y revuelve Y boom, bye, bye, se pa' usted se rompe Suerte la cintura como nosotras la compen Dale, pársela, pársela Nos vimos donde Dale, timito más, pa' ya sabío Cuando escuches el demón va a romper el frío Debajo de esa paleta lo que hay en mío Debo el perímetro de la luz y baila a ferir Ya me digo, hey, timito más, pa' el desafío Cuando escuches el demón va a romper el frío Debajo de esa paleta lo que hay en mío Debo el perímetro de la luz y te quiero medir Yo he interesado con la mente criminal Especial de mis mayas quieren don, 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 don Que es fenomenal ese cuerpo cultural Que combina con el bravo, tu bong, don, don Se vuelve el rosa, tiro, entera el ácido Con ganas de cometer sin abog, don, don, don Bien guiado de grande, nadie lo tomó el trance Dale, tiré pa' las mentiras, don, don, don Debajo frente a la lunática, enseña el perfecto dominio En su técnica, bótica, rasco, bótica y ropista plástica Lucía, tiene un nitro que es de fibra óptica Que brilla en el oscuro para que no esquina la pista La magnática frontea con su cinturita aviónica Galactica fuera explota como una bomba atómica Eléctrica con diseño y cadera supersónica Pero mami vuelve el ojo como luplica en su mecánica Oh, we run this shit, man Oye, pa' ¡Aquí están los más grandes! ¡Ja, ja! ¡Qué mal! ¡Uh! San cringe, papi, La nave, la mano derecha Me da la registración y la llave Te bajas que tú no sabes nada de eso Bienvenido a mi galaxia I got that Guadal Prít guys Super I got to move T up compositions stretching Gracias.